Ambos papás cuidan al bebé durante varios meses hasta que es lo suficientemente fuerte para cazar su propia comida. Muchos de los pingüinos solo tienen una pareja para reproducirse, aunque esto varía entre especies. Existen 18 especies diferentes de pingüinos en el mundo repartidas en distintos países del hemisferio sur, entre ellos, Sudáfrica, Chile, Perú, Nueva Zelanda y Australia. También hay pingüinos en las Galápagos, que están en el hemisferio norte.